¡Hola amigos! ¿Cómo están? Bienvenidos a este rápido update, rápido update sobre el precio de Bitcoin. Ha estado bajando el precio de Bitcoin prácticamente lo que va el día de hoy, aquí estamos viendo velas de 4 horas y vemos cómo ha estado bajando prácticamente para acá de los 11.900, ha bajado inclusive hasta los 11.300, un 5%, aunque ahorita el precio se encuentra en los 11.470. Estamos viendo que en velas de 4 horas se ve aquí este triángulo ascendente, el cual sí llega a romperlo con fuerza y volumen. Vemos cómo el volumen va en forma de cayente, si rompe con fuerza y volumen, o sea, si viéramos un Bitcoin en 11.200 y trae volumen, este muy probablemente vaya a continuar la bajada hasta por ahí a los 9.800, tal vez a llenar ese gap de los futuros de Bitcoin en los 9.600. Este sí, solamente sí, hay esa ruptura de este triángulo y se va para abajo. Ver las diarias, en esta otra gráfica que es la que hemos estado viendo, este todavía se ve este otro triángulo, el cual se ve que podría bajar inclusive hasta los 11.122, o por ahí 11.100 y no romper esta estructura, aunque pues tendríamos que ver qué tanta fuerza trae una ruptura aquí de haber una ruptura. ¿De por qué está pasando esto? Mucha gente le está echando la culpa a esto. Aquí vemos una noticia que salió hace unas tres horas, bueno, durante la noche de nosotros, de este lado del mundo, se salió la noticia de que Vladimir Putin de Rusia había, ya tenía confirmada la vacuna contra el COVID. Después, pues como que salieron ahí algunas notas que no es necesariamente correcto o con todas las pruebas, pero desde esta noticia vemos que el precio del oro ha caído, el precio de la plata ha caído y las acciones empezaron a subir, también el precio de Bitcoin empezó a bajar. Entonces, se ve una correlación ya mucho mayor entre Bitcoin, el oro y la plata contra el SP500 y el Dow Jones, por ejemplo. Entonces, aquí les dejo la noticia, por si la quieren buscar aquí en BuscandoCriptoDinero.com, hasta abajo, pues obviamente también está el link a la nota original en inglés. Y este, pues como les comento, podemos ver aquí, por ejemplo, el oro, que se ve una caída de un, creo que es un, como 3%, muy, muy grande para el market cap del oro. Este, bastante fuerte, no, de un 6.53% para el oro, muy grande caída para este asset que tiene un market cap tan, tan grande. Y ya está otra vez abajo en los $2,000 en los $1,914. Creo que le sirve un poquito al oro aquí para también empezar a hacer algunas resistencias para el futuro. La plata está en los mismos términos, también con una caída después de esta noticia. Y como podemos ver, Bitcoin también ha tenido una caída, aunque no tan fuerte, inclusive en porcentaje ha sido más fuerte la caída del oro que la de Bitcoin. Entonces, también eso habla de una buena fuerza que trae Bitcoin. Entonces, vamos a ver si aquí hay algún rebote. Yo creo que agarraría la suficiente fuerza como para en las próximas horas o días, venir a romper ahora sí los $12,000 dólares. Sí y sólo si hubiera aquí un rebote con algo de fuerza. Vemos aquí, por ejemplo, el SP500 que va subiendo. Este, no se ve la misma correlación contra el oro, la plata y Bitcoin. El SP500 va para arriba, el Dow Jones, este, de la misma forma también va para arriba. Entonces, nada más quería traerles este rápido, rápido update sobre qué está pasando con Bitcoin y qué precios hay que estar observando. Otra vez, hay que observar $11,200. Si lo vemos con volumen, creo que nos podríamos estar pensando que Bitcoin podría bajar hasta los $10,500 o inclusive hasta los $9,600. Chau, amigos, que estén muy bien. Les mando un fuerte abrazo y nos vemos en el próximo video. Bye, bye. Chau.